¿De narices? ¿Me mandó a llamar, don Manuel? Sí. ¿O usted irá? Me informaron que usted dio órdenes de suspender los bailes de los obreros. Paseo a la otra. Deme esta corbata rapidito. No soporto se acercar a esta mujer. ¡Esta corbata es mía! No, es para Gaspar. ¡Para Gaspar, pero por favor, esta corbata Gaspar, el Gabriel Ridley! ¡Oye! Según mi señora la Solenita, soy el mejor costurero que ha tenido en toda su carrera. Y eso que ella mire es una profesional con varios años en su carrera. ¡El Chor! ¿Qué está haciendo aquí? Ya. ¿Ahora ha cocinado usted, pues? No. No, fui yo. ¡Eh! ¡Ah, entonces yo quiero gastar más rico que nunca el almuerzo, pues! ¡Prué de primero! Sí, sí. Oye, ¿por qué están atendiendo a ustedes dos? ¿Le pasó algo a las paitas? Que lo que pasa es que la climatina se va a tener hasta el pie. ¡Ah, vaya un poco ancho! ¡Eh! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Empezamos! ¡Vamos de nuevo! ¡La cuenta de... ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Ay! ¡Es uno que no se merece! ¡Esto soy una pésima mujer! ¡Puede ahora no se vaya! ¿Qué tengo que hacer para que se quede conmigo? ¡Nada! ¡Nada! Porque yo nunca debería haber venido a este lugar. ¡No la voy a dejar, Gilsen! ¡Rrr! ¡Rrrr! ¡Cochelita! 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 ¡Rrrr! ¡Rrrr! Ya les he dicho tan cansancio, que no me gusta su forma de ser. Usted está aquí porque me lo recomendaron. Si no hace mucho tiempo yo lo había mandado de vuelta, Santiago. ¿Qué tipo de relación tiene usted con mi hija? Ya. Nunca va. Nunca va, ¿vale? Nunca va. Yo jamás he hecho nada para molestarlo. Usted me quitó el cariño de mi padre. Eso no se lo voy a perdonar jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si Dorita quería preguntarle qué va a comer? Perdón, perdón. Me estoy cagando. Yo sé que todos se quedan libres. Es una sorpresa para mi novia. ¡Qué bien! ¡Miren! Y lo tenía bien guardado. ¿Vas? Los invitados son solamente gente distinguida, caballeros muy finos, señoritas decentes. Tome, tome. ¡Pampinas! ¿Cierto, don Ivo? Seguramente. Mentira, porque yo también estuve ahí. Ya está con vos corriendo. ¡Díjalo! 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 Perdón, perdón, perdón. ¿Sí o no, Max? La verdad, menos que antes. Afortunadamente, la situación económica de una cierta belleza inmustral o más trofe. Quiero que la celebración de este año sea en grande. Además, espero que para esa fecha ya estemos... El almuerzo campestre. No es fácil celebrar tantos años de funcionamiento al tradicional paseo de los obreros y de empleados. Con el almuerzo campestre, ¡súmale! Quiero que la celebración de este año sea en grande. Y espero que para esa fecha ya esté claro que la mujer esa no va a volver a molestar nunca más. Eso va para ti, José Miguel. No olvides que estás en deuda conmigo. Yo no sé cómo ustedes pueden empezar a almorzar con Don Ivo perdido. ¿Ya irá a aparecer? Pues yo sé que me corto de hambre, ¿sabes? Sí, yo también. ¿Sabes por dónde andar? Andará el pobrecito perdido por ahí. ¡Anda, andará! ¡Anda, andará! ¡Anda, andará! ¿Ok? Quizás por dónde andará el pobrecito. ¡Uy! Se le perdió el viaje. ¡Ciedito! ¡Ciedito! ¡Acción! Tenía que hablar yo. En arriba. Bueno, ya. Yo... pongo la coserola en el juego. Pongo la coserola. Toma, Lulito. ¡Toma, Lulito! Toma, Lulito. Toma, Lulito. ¿Cómo se siente? Elisa, no me siento bien, así que no quiero nada de comer. No, si no le digo por eso, le digo porque tiene visita. Ay, no. Visita no, por favor. Es que cuando sepa quién es, también va a querer vivir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja!